Música Dios les bendiga. En este tutorial vamos a aprender sobre los operadores de referencia. Bien amigos, en los anteriores tutoriales ya vimos sobre los operadores aritméticos y sobre los operadores comparativos. Si no lo has visto aún te invito a que lo veas y así puedas estar al día. Bien, sin más que decir vamos con nuestro primer operador de referencia que es el punticoma o coma. En este caso yo le he puesto punticoma porque es mi separador de argumentos. Tal vez tú estés trabajando con la coma. Ahora, si tú deseas cambiar tu separador de argumentos del punticoma a la coma o de la coma al punticoma, el link lo voy a dejar en la barra de descripción para que puedas ver el video o también te va a aparecer como notificación en la parte de arriba porque sobre ese tema ya lo hice en un anterior tutorial. Bien, el operador punticoma o coma es un operador de unión. Se utiliza para hacer referencia preferentemente a celdas que no son consecutivas. Bien, vamos a ver un ejemplo. Me voy a ubicar en esta celda y voy a emplear una función. La función suma. Escribo igual suma. Abrimos paréntesis y me piden mis números. Supongamos que de este rango, de estas cinco celdas, yo solo quiera sumar tres celdas. Bien, por ejemplo va a ser este. Punticoma. Este también. Punticoma. Y este también. Cierro paréntesis y presiono Enter. Como ven, he sumado celdas que no son consecutivas y aquí tengo mi resultado. También podemos trabajar con rangos. Vamos a hacer otro ejemplo. Voy a borrar todo esto. Supongamos que yo quiero sumar este rango más este otro rango. En este caso, como ven, ya lo he seleccionado todo este rango. Punticoma. Y selecciono este otro rango. Cierro paréntesis y presiono Enter. Como ven, ya tengo mi resultado. Porque el punticoma o coma es un operador de unión. Bien, ahora vamos con el siguiente operador que son los dos puntos. En este caso se utiliza para referenciar un rango de celdas. Vamos a ver un ejemplo. En este caso voy a escribir igual suma. Vamos a emplear la misma función. Abrimos paréntesis. Bien, supongamos que yo quiero sumar todo este rango. No, no voy a hacer en este caso con punticoma porque me voy a demorar un poco más. Lo que vamos a hacer es simplemente darle clic a la primera celda. Vamos a hacer los dos puntos. En este caso vamos a borrar porque se ha duplicado. Y vamos a darle clic a nuestra última celda. Y como ven, se ha seleccionado todo nuestro rango automáticamente. Cierro paréntesis y presiono Enter. Como ven, ya tengo mi resultado. En este caso los dos puntos es un operador de rango. Trabajamos con rango rápidamente. En este caso el punticoma lo hago tal vez uno por uno. Mientras que en el dos puntos yo lo voy a hacer rápidamente. Bien, ahora vamos con el último operador de referencia que es el espacio. Este es un operador de intersección. Se utiliza para hacer referencia a la intersección de celdas. Bien, supongamos que yo quiera en este caso sumar este rango más este otro rango. Vamos a ver el ejemplo. Vamos a escribir suma. Igual suma. Abrimos paréntesis. Selecciono mi rango espacio más este otro rango. Cierro paréntesis y presiono Enter. Como ven, ya tengo mi resultado. ¿Qué pasó aquí? En este caso, esta intersección, tan solamente se ha sumado este rango. En este caso, supongamos que yo quiera sumar todo este rango más este otro rango. Mi respuesta obviamente sería 20 porque aquí se genera una intersección. Aquí, por ejemplo, me salió 72. Porque en este caso estoy trabajando con este rango más este otro rango. Y aquí está la intersección. 20 más 20 sería 40 y más 32 sería 72. Bien, amigos. Esto ha sido todo. Espero que les haya servido. En el siguiente video vamos a ver el último operador que es la de concatenación. Si te gustó, no olvides de suscribirte y activar la campanita. Gracias.